También tenemos al coach, a Ema, que está del otro lado con Sebas. Vamos a hablar, chicos, qué pasó con el tema de hoy, porque evidentemente al jurado no le gustó lo que hicieron. ¿Qué pasó? A ver, Franciel, si podés explicar qué pasó con esta situación. ¿Ustedes ensayaron, ensayaron fuerte? ¿No les fue tan bien en la noche? ¿Estuvieron nerviosos? ¿Cuál fue la razón de la sentencia? Bueno, mi amigo, yo te digo que, como ya decíamos antes, cuando corrieron por aquí, hago gente guía, ya. A lo más sé, las opciones van a dar la parte grave, porque, oh, mira, gente guía me parece. Pero, como dijo el profe, siempre podemos mejorar, y si es que de esta vez no conseguimos llegar, vamos a tener más una vez para rotante a Hawa. ¿Desafinaron o no? Porque el jurado dijo que desafinaron varias veces los jugadores. Sí, la verdad es que estábamos escuchando ahí y desafinamos. Estamos de acuerdo con el jurado. Pero, Franciel, ¿ustedes ensayan lo suficiente? Sí, nosotros ensayamos, siempre ensayamos. Porque el tema no es tan difícil. Es un tema de Disney, no sé, no es tan complicado. ¿Vos sabés que los temas de Disney son muchísimo más complicados porque tienen más escalas que una canción normal? Pero este tema lo canta cualquiera en karaoke, ¿eh? Bueno, a ver, en el primer Zoom que entro, entonces, ya vamos a escuchar el indicante de la canción. ¿Sabés qué pasa? Aparte de todo eso, ¿verdad? Espera, no me desafíen porque, en serio, les voy a opacar. Yo no quiero hacer ese papelón en este programa que ustedes se sientan disminuidos. Además, yo no. Bueno, pero te desafiamos, entonces, que cantes a la vida con nosotros. Cantar con nosotros, vamos a hacer un trío. Te pedimos y te estamos desafiando públicamente que cantes con nosotros a la vida. Sinceramente, yo quiero sacar el ángel que tiene, ese mitaí que está ahí. Porque ese mitaí que está ahí tiene muchísimo ángel que la gente no conoce. Y capaz ahí por las redes le puedan ver un poco más, ¿verdad? Porque de repente logro sacarle. Pero ese tipo que está ahí va a llegar muy, muy lejos. Emma, Emma, pero como dijo Quique hoy, faltan seis semanas para terminar el programa. O le ponen primero o se acabó el programa. Por supuesto, no, pero yo te digo, amén, amén de eso. Esto es para que se despierte él. Para que se despierte él. Ojalá, ojalá, porque ya estamos por terminar, Brasil. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan en varias cosas. Estoy de acuerdo. Ah, espera, espera. Vos vas a comentar también lo que haces. Pero por supuesto que sí. El profe Emma va a hablar de lo que acaba de decirnos Juan. ¿En qué está de acuerdo, Emma? Estoy de acuerdo que hay que hacer justicia también en muchas cosas. Mira, vos me estás tirando ahora, Agustín, que cada vez estamos más cerca de la final, ¿verdad? Perfecto. Bueno, si estamos cada vez más cerca de la final, que se ponga entonces la importancia de lo que es la primera voz. ¿Quién es la voz líder? ¿Quién es el que manda? La voz. Se está buscando la voz. Entonces, que se preste atención un poco más. Mi humilde pedido también. Así tipo Juan, ¿verdad? Pero mi humilde pedido es, el jurado preste un poco más atención a la primera voz. No, al de la voz. A ver, Emma, jugate. El partner tiene que ser bueno, pero como partner, no llevando todo el peso de la canción. Ojo, ¿eh? Emma, Emma, yo lo que te quiero pedir es, Juan se jugó. Juan le habló directamente a Dani Mesa. ¿A quién vos le hablarías hoy a la cámara si tuviese la oportunidad? Alguien específico del jurado, que se juegue un poco más. Perdón, no te escuché, Agustín, por favor. ¿A quién te querés dirigir del jurado con esta recomendación? A todos, a todos. Hablale al jurado y decíselo como se lo dijo Juan esta noche. Sí, yo le pido, por favor, encarecidamente al jurado, justicia y que se enfoquen un poquitito más en todo lo que tenga que ver con la voz que estamos buscando en el programa. No el famoso o el partner es partner. No, es la voz principal. ¿A qué te hace tener esta reflexión, Emma? Es que está a la vista de todo, Sebastián. Está a la vista de todo. No es solamente esta noche, todas las noches pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Franciel tiene una voz de la remil. La voz de ese pendejo es increíble. Todos los graves que llega. Y te llega a usar los picos agudos. ¿Vos sabés lo que cuesta? ¿Todos los años que vos tenés que debatallarle para poder llegar a esa tesitura vocal para hacer esta canción que menospreció un poco a Agustín? No, 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 no. Lo que dije que a Aladín, digamos, qué sé yo, no sé. Hoy fue una noche muy especial porque también compitieron contra Héctor y Alejandra, que son una parejaza. Después contra Max y a Yelen, que la rompieron. Y contra Malo y Oscar, que dieron un excelente show. Obviamente tuvieron una noche muy competitiva. Por ahí si hubiesen estado otra noche, no hubiese sido tan notoria la desafinación. Pero también quiero hablar con Jentel. ¿Cómo te sentís, Jentel? Porque se te nota tan ahí, tan aprincesada esta noche, tan linda, que se te produjiste tanto. ¿Qué pasó, Jentel? ¿Por qué? Porque no es solamente que... Ah, espera, atención. Claro. ¿Puedo, puedo, puedo? Sí, claro que sí. Señor director, no sé si se ve que Jentel hoy tiene... Tiene un poco las luces ahí. Ahí le apagamos. No, me parece como que tiene. Sí. Ahí está. Ahí está apagada, ¿verdad? ¿Se ve que no está apagada? Bueno. Y ahí la prendimos. Qué lindo que está esa, Jentel. Me ha llegado a salir un viernes y le decía a tu novia, poné que te vestido y yo te apago y te prendo cuando quiero. Vamos al súper con este vestido. Sí, te prendo también. Lo mío que se cae una pila nomás. Ah, va. Ah, va. ¿Qué le escuchiste? Sebastián, por favor. Vos tenés un tapabocas así parece, ¿verdad? Yo te... Mirá como, mirá como Sebastián mira mi historia, mirá algo. Sebastián, estoy investigando mi historia. Señor director, antes también las uñas de Anciel. ¿Por qué tenés las... O sea, era porque era la princesa. Oye, era bien o... Mirá, mirá. ¿Quién es la princesa? Digamos, era por la princesa las uñas de... Por favor, miren las uñas de... A ver si se nota un poco más. ¿Qué es la guitarra, eh? Mirá las uñas. Esa mujer es como en la guitarra si no las toca. ¿Para qué? ¿Para la guitarra o para... No, para la guitarra y para cualquier cosa. Ya, me depende de las uñas de... ¡Uña! Si se nos príncipe, es a la una bruta de espada, lo vemos en la mierda. Las uñas, tú se mojarlas, cualquier cosa, perda. ¿Solamente el fin de semana, eso? ¿O todos los días de la semana? Bueno, muchas gracias, Franciel, Yentel. Bueno, a mí no me quedó muy claro todavía este tema porque yo no sé si hay ensayo... No vengas acá a querer desviar el tema. Mañana mismo me cantás Aladín. Mañana mismo me cantás Aladín. Pero es mi canción favorita, Yentel. ¿La canto con vos? Con él no, porque con esas uñas... ¡Qué desafío que cante con nosotros, Aladín! Voy a pintar, voy a pintar, si quieres. No tengo tiempo nomás. Si no, les digo en serio, Sebas. Yo me animaría, ¿eh? Pero vos cantás, Agustín. Yo canto, no, no. Ellos lo saben seguro, pero... No soy Ema, pero canto. Un saludo para todo nuestro club de fans de todas las ciudades. No podemos mencionar cada una de ellas, pero gracias por estar ahí siempre. Bueno, muchas gracias, chicos, por todo. Gracias. Cuidado, Franciel, con las uñas. Cuidado con el vestido, que es hermoso. Esperá que lo voy a apagar... Gracias. 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 Gracias.